Aires de esperanza Esto es, sabremos que Más que vencidores ser Más que vencidores ser Más que vencidores ser Esto es, mucho más Dios te está preparando hoy Y Dios te va a seguir preparando ¿Y cómo lo hace? A través de las pruebas Las pruebas no son pruebas solamente Son momentos de preparación Para mí el año 2018 fue un año de preparación Vamos a cambiar la palabra a prueba, ¿sí? Pero fue un año de preparación Muy fuerte para mi vida Y para la de mi esposa Familiarmente, en todas las áreas Eso es bueno, porque lo tomamos de esa manera Como un momento de preparación No de pruebas, sí, fueron momentos difíciles Sí, no fue fácil Pero es en eso que consiste el entrenamiento Más que mirar algún tipo de situación Como una prueba difícil de Dios Ya sea que pasamos O que pasaremos Miremos eso como una preparación Para algo más grande que Él quiere ¿Por qué les digo eso hoy? Porque el año muchas veces No perfila muy alentador Pero nosotros tenemos que entender De que más allá Que veamos muchas veces pruebas O que hayamos pasado pruebas O que estemos viviendo pruebas Son momentos que Dios utiliza Para algo más grande El día de mañana para tu vida Tenemos que mirar las pruebas Como eso Preparación No tengamos miedo a las pruebas Si estamos conectados O en comunión con Dios No debemos de temer No debemos de temer Yo sé que ahora me vas a decir Es fácil decir Pero es difícil vivirlo Créeme Te creo Cuando yo hablo de esto Yo me hablo a mí mismo primero Es como ese tipo Te mentaliza No tengo miedo No tengo miedo Pero tenés Pero justamente eso Es lo que siempre sabemos El miedo O sea El valor no es no tener miedo El valor es enfrentar el miedo Que sí tenés Pero miren eso Es así Él te está preparando Si estás pasando momentos difíciles Si estás pasando momentos de pruebas Si pasaste el año pasado Y cuando pases este año Recordate que Él te está preparando Él te está preparando para lo superior Debemos entender que siempre hay un plan Detrás de las pruebas y las dificultades Siempre hay un plan de Dios Detrás de las pruebas y dificultades Siempre Un plan superior Un plan divino Dios te está preparando para algo Que se te quede esto aquí Que se te quede esto aquí Dios te está preparando Presten atención Atiendan bien Se dan cuenta Que cuando Dios quiere hacer grande A una persona Primero lo hace pasar por pruebas Sí o sí Cuando Dios quiere hacer de alguien grande Le hace pasar por momentos difíciles Es impresionante Lo hace pasar por situaciones difíciles Y muchas veces son muy 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 duras Pero nadie sale igual De momentos de prueba Las pruebas no son para que mueras Las pruebas son para que crezcas Si estás con Dios Y dentro de su propósito Es así Por ejemplo Había un hombre Que Dios quería hacer de él Un príncipe Pero primero Tenía que tratar Con él Una noche se encontró Con este hombre Y luchó Vamos a Génesis 32 24 al 28 Una historia corta Vamos a recorrer mucho la Biblia hoy Pero este es como un modo de ejemplo Para que vayan entendiendo Hay gente acá pasando un momento de prueba ¿Verdad? Pensaron que se quedaron hace una semana En el 2018 Pero les siguió Increíble Les encontró en el 2019 Pero tranquilo Paz Hoy quiero darte un arma Que cuando venga O ya que estás pasando No te olvides Nunca te olvides De que hay algo Más grande Que lo que estás viviendo Y Dios te está preparando Amén Para lo que quieran Amén Es para vos Génesis 32 24 al 28 Jacob lucha con el ángel En Peniel 24 Así Así se quedó Jacob Solo Y luchó con él Un varón Hasta que rayaba el alba Ese era un ángel Era Dios mismo Cuando el varón Vio que no podía con él Tocó En el sitio Del encaje de sus muslos Aquí Y se descoyuntó El muslo de Jacob Mientras con él luchaba Y dijo Déjame Porque raya el alba Y Jacob le respondió No te dejaré Si no me bendices Y el varón dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió Jacob Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Él tenía un nombre Se llamaba Jacob Pero cuando venció Cuando él fue pasado Por toda la noche Por una prueba Luchó de tal punto Que él quedó cojo A partir de allí De por vida Dios le da otro nombre Le dice Israel Al terminar la pelea Con Jacob Dios lo llama Israel Que significa El que ha visto a Dios O el que luchó Contra Dios O con Dios Y en otras traducciones Dice Príncipe de Dios Israel significa Príncipe de Dios La lucha Era para quitarle Sus fuerzas Su autosuficiencia Y cuando sus fuerzas Se agotaron Ahí Dios lo llamó Príncipe Príncipe Podemos dar más ejemplos De cómo Dios Nos hace pasar Por pruebas Y desiertos Antes de darnos Aquello que prometió Como por ejemplo José José en Egipto Años de sufrimiento Años de persecución Por su hermano Años de esclavitud Años de quebrantos Años de lucha Pero Dios Le estaba preparando Para darle Lo que alguna vez Le prometió No fue prueba De un mes No fue prueba De un año Fueron pruebas De años Décadas Que él pasó Para después Ocupar lo que Dios quería darle Primero Dios Le llevó A los momentos Difíciles Para luego Darle lo prometido Pero primero Él pasó por ahí Segundo caso Que te voy a dar Pablo Durante toda su vida Prácticamente Y luego En la cárcel Sirviéndolo a Dios Al Dios verdadero Pablo fue un hombre Que se preparó Toda la vida Como un intelectual Como una persona Preparada Como una persona Preparada En las escrituras Pero cuando se encontró Con Dios Le dijo Ahora vas a saber Realmente Lo que es Padecer por mí Y lo que Pablo Tenía que hacer Era muy Groso Pablo Era una persona Que fue Muy perseguido Inclusive A pedradas Limpias Le mataron Dios le envió De nuevo Para que siga Predicando Pero él siguió Haciendo lo que Tenía que hacer Inclusive fue A la cárcel La mayoría De las cartas Que él escribió Fue desde La cárcel Él escribió El 60 O 70% Del Nuevo Testamento Pablo O sea Las pruebas Que él vivió Eran pruebas Que le estaban Preparando Para el propósito De Dios En su vida La forma En que lo hacía Lo hacía Entender mucho Más las cosas Que Dios Quería hacer Con él Así como Lo está Haciendo contigo Así como Lo está Haciendo conmigo Así como Seguramente Muchos Vamos a pasar Este año Pruebas Difíciles Pero entiendan Siempre Esas pruebas Son Preparaciones Dios Está Tratando Contigo No te olvides Otro ejemplo Y uno Lo más grande Te voy a dar Jesús Jesús Antes de empezar Su ministerio ¿Qué se fue a hacer? ¿Se fue a dónde? Al desierto Sin comer Sin beber Fue tentado Allí por Satanás No es por un demonio Ahí soldado raso Ay pastor Satanás No me deja en paz ¿Qué Satanás Te va? Primero Satanás No es omnipresente Ni es O ni Potente Entonces No creo que Satanás Esté detrás tuyo Sinceramente Te digo Ah ese es un soldado raso Ahí Del infierno Y ese te está torturando Te rompe La paciencia Pero ahí estaba Dios Jesús Contra Satanás Siendo tentado Cuarenta días En un desierto En un lugar árido En un lugar difícil Sin comer Sin tomar Siendo tentado Pero Dios Le estaba Preparando Preparando Para empezar El ministerio Más grande De la humanidad Y después Y ahora Quiero tocar Un cuarto ejemplo Porque en la Biblia De punta a punta Hay ejemplos De cómo Dios Prepara en las pruebas De punta a punta A sus siervos A gente ordinaria Así como hoy yo Dios le preparó Para después Hacer cosas Extraordinarias Con ellos Pero ellos Entendieron En su momento Que eran momentos De preparación ¿Por qué esa historia Está en la Biblia? Justamente para que Nosotros entendamos De que Dios Así como estuvo Con ellos También va a estar Con nosotros Así como le preparó A ellos También nos va a preparar A nosotros Así como le quitó A ellos De esas pruebas Y le hizo Tener victoria Así Dios Va a hacer también Con nosotros Amén Pero esta historia Es muy peculiar Y es de David Y acá me voy a enfocar Más o menos En el mensaje general En el que quiero Desplayarme más Y analizar Esa preparación Que tuvo Ahora bien David Iba a ser el rey Sobre todo Israel ¿Sí o no? ¿Cuál era el camino A Jerusalén La capital? ¿Cuál era el camino Al trono? Vayamos todos A 1 Samuel 22 1 al 3 ¿Cuál era ese camino? 1 Samuel 22 1 al 3 Yéndose luego David de ahí Huyó a la cueva De Adulam Digan conmigo Cueva de Adulam Ahora van a saber Y cuando sus hermanos Y toda la casa De su padre Lo supieron Vinieron ahí A él Y se juntaron Con él Todos los afligidos Todos los que estaban Endeudados Todos los que se hallaban En amargura de espíritu Y fue hecho De jefe De ellos Y tuvo consigo Como 400 hombres Y se fue David De ahí A Mispa De Moab Y dijo al rey De Moab Yo te ruego Que mi padre Y mi madre Estén con vosotros Hasta que Sepa Lo que Dios Hará De mí Hasta que sepa Lo que Dios Hará De mí En esa cueva En esa cueva No solamente Estaba siendo capacitado David Estaba siendo capacitado 400 hombres Que después Terminaron siendo ¿Qué? Sus valientes Nosotros miramos La vida de David Que es muy importante Pero nos olvidamos Muchas veces De que en ese lugar En esa cueva Dios le estaba preparando No solamente a David Sino que a su gabinete A sus generales David no gobernó solo David gobernó Con sus Con sus generales Con las personas Que estaban alrededor Con su primer anillo Segundo anillo Tercer anillo Ahí estaban Dios tenía que tratar Con un pueblo No solamente Con David Dios le dijo A David Vas a ser rey Pero primero Vamos a un campo De capacitación Intensiva Porque sabes Que con Samul Metimos la pata Perfilaba bien Churro Alto Fuerte Líder Pero Tenía un problema Su carácter Sabes que David Contigo Yo Yo te elegí a vos Ellos le eligieron A Saúl Pero yo te elegí a vos Vos no vas a fallar Vamos a entrenarte Y le llevó Ese camino Necesariamente Pasaba por la cueva De Abdulán Debía de ser Tratado por Dios Y no existía Mejor lugar Para hacerlo Que la cueva De Abdulán Nuestras vidas ¿No notaron Que nuestras vidas También es así? Al menos la mía Es así Cuando Dios Quiere darme algo Yo ya sé Que se vienen Pruebas Cuando Dios Me muestra Algo que Él Quiere darme Yo sé que viene Trabajo duro Difícil Situaciones Muy complicadas Yo tengo que entender Que para llegar A la tierra prometida Voy a tener que pasar Necesariamente ¿Por dónde? Por el desierto ¿Así trabaja Él? ¿Por qué Un torturador? No, no Un torturador Es que lo que Él Te va a dar Es tan grande Que si te da Ahora Así como estás Quizás Metas la pata Entonces Mejor nomás Entrenarte Como decía Un predicador Muchas veces Nos preocupamos Mucho por dejar Herencia Pero no olvidamos De capacitar El heredero Por eso es que Muchas veces Las herencias Mueren A los pocos tiempos De la persona Que la dejó Se fue Porque nunca Nos enfocamos En capacitar El heredero Dios Primero te va A capacitar Para luego Darte tal Gran bendición Porque Él No es hombre Él no va A mentir Pero te va A hacer pasar Por pruebas Algunos ya Pasaron Esperen la cosecha Algunos van a pasar No te olvides De esta palabra Son pruebas Son momentos De preparación Son lugares Donde Él Te va A capacitar Cuando Dios Quiere que pasemos A un nuevo nivel Crezcamos Llevemos Una mayor Esfera De servicio Antes de levantarnos Primero nos derriba Necesariamente Eso parece ser Su forma de trabajar Consigue desnudarnos Antes de vestirnos Te hace nada Antes de hacer Alguien De ti Eso hace Dios David Tenía que ser Rey Sobre Israel Pero antes Tenía que pasar Por la cueva Tenía que pasar Por el trato De Dios Ahora bien Si alguien Quiere este año Algo mayor O superior A lo que fue En cualquier área Antes Ministerial Familiar Económico Personal No te asombres Si tu camino Pasa O pasó Primero Por la cueva O el desierto No te sorprendas No digas Acaso que Dios Es un clásico Dios acaso No me prometió Esto Y mira lo que Estoy viviendo Ahora Si Por eso Estás viviendo Eso ahora Porque Dios Te prometió Aquello Entendamos Ese proceso Entendamos Ese momento Entendamos Porque así Vamos a poder Aprovecharlo Mejor Ahora Tampoco Tengas miedo De pasar Esos procesos Porque es Inevitable Simplemente Haz la misma Pregunta Que hizo David ¿Cuál fue La pregunta Que hizo David? En el último Renglón Del capítulo 22 3 Dice Hasta que Sepa Lo que Dios Hará En mí David Dijo Espera un poco Samuel Me urgió De rey Frente a mi papá Y mis hermanos Me hizo Ganarle A Goliat Me hizo Casar Con la Hija Del rey Saúl Saúl Es mi Suegro Me hizo Todo eso Me hizo Vencer A diez mil Contra mil De Saúl Y ahora Me tira En la cueva ¿Qué será Que querrá Dios? Él no le preguntó A Dios ¿Por qué? Fíjense ¿Por qué Me hace Pasar Esto En la cueva Adulán Después Después De todo Lo que Yo hice Por vos Después De haberte Obedecido Y adorado Te No, 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 Él no dijo Eso Él dijo ¿Para qué Señor? ¿Qué querés? Yo necesito Saber ¿Qué harás En mí Señor? No, No, No importa ¿Por qué? Yo sé Que estoy Entrenando Y en ese Proceso Me vas A mostrar Yo quiero Saber ¿Para qué Señor? Esa es la Pregunta Que le hacemos A un Dios De manera Humilde ¿Para qué? No ¿Por qué? Muchas veces Sabemos Incluso El por qué Pero eso Ya la Ahora ¿Por qué Pasar por pruebas? Está bien ¿Por qué Dios no tiene Otro método? ¿Verdad? Algo más Live Más livianito Online Yo ya leí Una historia Parecida A la que me estaba Viviendo a mí En un libro Yo ya aprendí La lección ahí ¿Por qué Yo? ¿Verdad? ¿Qué hacer Durante esas Situaciones difíciles? ¿Qué hacer Durante las pruebas? Son preguntas Que nos estaremos Haciendo ahora Y siempre nos vamos a hacer Y la respuesta La veo sencilla Aprende De ellas Y en ellas ¿Qué Dios quiere? Con las pruebas Que estás viviendo Que aprendas En ellas Y de ellas Dios quiere Formarnos En la prueba Tratar con nosotros Tratar con nuestro Carácter Con nuestro pecado Tratar en nosotros Y prepararnos Y prepararnos Para cosas Mayores Ahora ¿Aprender qué? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Y yo marqué unos puntos No son todos Hay más Pero para mí Son muy importantes Y si lo quieren anotar Anoten ¿Aprender qué? ¿Qué quiere que Dios Aprenda Durante Ese trato Conmigo Esa preparación Esas pruebas Esos momentos difíciles ¿Sí? Primero que todo A orar Anoten Que Dios Quiere que aprenda A orar La oración Encierra Tantas cosas Como Dependencia Comunión Relación Compromiso Si Dios Decía Un gran Predicador Teólo Si Dios Tiene el propósito De bendecirte En gran Forma Harás Que ores En gran Forma Charles Spurgeon Decía eso Si Dios Tiene planeado Bendecirte De una manera Sobrenatural Va a ser que Ores De una manera Sobrenatural Si Dios Quiere Bendecirte De manera Enorme Va a ser que Ores De manera Enorme Dios Quiere Verte Orando Buscándole David Lo entendió Perfectamente Supo Que su preparación Tenía que Contener Oración Durante Las pruebas Necesariamente Tenemos que Buscar en oración Que Dios Nos hable Dicen Salmos 3 4 Pueden anotar Porque vamos a recorrer Muchos Salmos 3 4 Con mi voz Clamé a Jehová Y él me respondió Desde su monte Santo David decía Con mi voz Clamé a Jehová Eso que quiere decir Él oraba En los momentos Difíciles Él oraba En las pruebas Él oraba Él buscaba A Dios Salmos 18 6 Dice En mi angustia Salmos 18 6 En mi angustia Invoqué A Jehová Y clamé A mi Dios Él oyó Mi voz Desde su templo Y mi clamor Llegó Delante Él A sus Oídos En las pruebas En los momentos Difíciles Dios Quiere Que ores Dios propicia Situaciones Para que le busques Es Sencillo O no Es más Yo no creo Que cuando estamos Muy bien Oramos mucho Pero cuando Las papas Queman Conocen ese dicho Cuando la cosa Está difícil Tu sombra sana De tan ungido Que está De tanto orar O no Tenemos que orar Otra cosa Que Dios Que Dios quiere Que aprendamos Es Escuchen bien A tener Fe Después me dicen Pastor Yo tengo fe Tener fe En serio Pero no cualquier fe Sino una fe Genuina Y enfocada Una fe Genuina Una fe Enfocada Debemos de Creer Siempre En Dios Y a Dios Creer En Dios Y a Dios Parece Similar Pero son Diferentes No solamente Creer que Él existe Que Él está Sino creerle A Él Que Él puede Ayudarnos En nuestras Situaciones Difíciles Nuestra fe Se perfecciona En las pruebas La fe Se forma En las pruebas Nunca Nuestra fe Es igual Después de salir De una prueba Siempre Vamos a un nuevo Nivel de fe Como dice el pastor Muchas veces Vos no necesitas fe Para tomar sol En la playa Señor Ayúdame A tomar Sol Y a pasar Estas dos horas Con tereré Frente a las olas Del mar Yo no conozco Gente que necesita Ese tipo De ese tipo de fe La fe Se adquiere O se perfecciona En las pruebas Como dice un dicho Que eres fe Pedí pruebas Señor dame más fe No hay problema Te voy a enviar pruebas Donde esa fe Va a ser formada Entonces no quiero más fe Igual te voy a mandar Entonces Tienen que tener Una fe correcta Nuestra fe Nunca es igual Después de una prueba Nuestra confianza En Dios Se fortalece Luego de atravesar Por circunstancias Difíciles Se fortalece Las personas De fe Los creyentes Salen fortalecidos No va a ser Lo mismo Pasar Por otra prueba A mí Yo sinceramente A través de muchas Situaciones difíciles Yo voy entendiendo Que Ya esas situaciones Si vuelvo a vivir Ya no me va A afectar más tanto Porque mi fe Ya está preparado Para otro tipo De situaciones Te voy a dar un ejemplo Tonto En el colegio Para mí Si me aplazaba En febrero Eso ya no existe A mí ahora Creo que ya no existe A mí ahora Ahora en noviembre El examen Si te aplazaba Diez días después Tenías otro examen Después otro día Lo que sí Es que tenés que llegar En navidad Sin dejar ninguna materia Así ahora o no Antes era febrero Y después los campeones Mundiales en marzo Y después se aplazaban Ahora hay 20 pruebas Pero el tema No ya ni enero Pero antes yo me recuerdo Que si te llegaba A quedar febrero Era el fin del mundo Y hace poco No hace poco Hace 10 años Hablé con un joven Que me dijo Que se aplazó Y era para El fin del mundo Y legalmente Su mamá me dijo Hablarle Y yo le quería O sea quería que Aprenda la lección Pero tampoco No quería desesperar Al el tipo En serio pensaba Que era el fin del mundo Tenía 16 años Y yo le dije En un momento Como quisiera Tener tu problema Ojalá que mi problema Sea quedarme en febrero No sé si me entienden Los mayores Pero para ese momento Esa persona En ese lugar Era el fin del mundo Pero hoy Para nosotros ¿Qué es eso? Ahora entiendo Cuando muchas veces Yo quitaba malas notas Y mi papá Ay, muy grisa Me decía ¿Cómo vas a decir Muy grisa papá? Es lo peor Que me pasó Y mi papá Ahí Se ande firmando Cheques Anda sabe Cuál era su problema Muchas veces Los problemas Más grandes Para nosotros Dios mira Así Tranquilo Viví ese proceso Pero yo ya vi Toda tu historia Yo ya conozco El final De esta película Va a salir Todo bien Pero entiendo Que no entiendas Y viví ese proceso Y eso hace La prueba Mira Salmos 142 3 Cuando mi espíritu Se angustiaba Dentro de mí Tú conociste Mi senda En el camino En que andaba Me escondieron Lazo Cuando tú Mi espíritu Se angustiaba Dentro de mí Tú conociste Mi senda O sea Dios sabe Todo No como digo Y puse hace poco No tengas miedo Del mañana Dios ya está ahí Y te está esperando Paz Paz Que tu fe Sea fortalecida Otra cosa Que Dios quiere Que aprendamos En la prueba Para las cosas Mayores Que Él quiere Darnos Él quiere Que aprendamos A tener Empatía ¿Qué? Empatía La empatía Definida Simplemente Es ponernos En el lugar Del otro Las pruebas Nos hacen Vivir aquello Que otros También lo viven O vivieron Pero no lo entendemos O miramos Con misericordia Dios Cuando nos quite De esta circunstancia Nos podrá En un lugar Donde podemos Ser de bendición Y no deberíamos De perder Esa empatía Por las personas Que están sufriendo Lo mismo Que alguna vez Nosotros pasamos Bendecir a otros Porque sabemos Porque sabemos Que es lo que Se siente Ya que también Lo vivimos Tenemos que Tener compasión Del pueblo Cuando sufre Eso no hace Cristianos En serio Llorar Con el que llora Lleva la carga Juntos Sabiendo que Las luchas No son fáciles Cuando mi hijo Se enfermó El año pasado No sabía Lo que tenía Yo siempre Bueno como pastores Una de las Funciones que tenemos Es ir a orar En hospitales Por los enfermos Pero muchas veces El tanto estar En esos lugares Nos convierte Como a los médicos Nos insensibiliza Porque ya vemos Tanto Que de repente Ya nos Ya no nos Impacta Como antes Oramos Con pasión Oramos Por fe Pero es otra cosa Cuando vivimos Lo mismo Es otra cosa Y Dios Propicia Ciertas pruebas En tu vida Para que vos Tengas El mismo Espíritu Que otro Que seguramente Va a pasar O pasó por eso Y vos Puedas ayudarle Yo te entiendo En serio Tu oración Tu ayuda Tus ganas De estar al lado De esas personas No son las mismas Es más intenso Dios permite Esas situaciones Para que vos Tengas esa empatía Cuando mi hijo Se enfermó Yo le empecé A llamar Todos los pastores Y amigos Que tenían Sus hijos Enfermos Para que oren Por el mío Porque yo Sabía Que ellos Iban a entender Más Que cualquiera Lo que yo Estaba viviendo Cuando yo Me voy a orar Por un niño En un hospital O así Mi oración No son más Las mismas De hace dos años No porque antes No oraba con pasión Sino que Dios Te hace pasar Situaciones Para que vos Entiendas Que no es fácil A lo demás Tampoco Causa en vos Empatía Eso es categórico Romanos 12 15 Dice Anoten Gozaos Con los que se gozan Llorar Con los que lloran Llorar Con los que lloran Jesús es el más Grande ejemplo También de lo que Es la empatía Voy a contar una Historia rápida Conocen la historia De Jesús Cuando fue llamada Por Marta y María Porque su amigo Lázaro Hermano de ellas Estaba muy enfermo Y le mandó a llamar Con un mensajero Y le dijo Jesús Tu amigo Lázaro Está muy enfermo Está a punto de morir Y Jesús le dijo Ya voy Cuatro días después Él se fue Cuando llegó Estaba Marta y María Llorando Porque su hermano Ya estaba muerto Y no solamente Murió ahí Sino que murió Ya hace unos días También Ya estaba Inclusive En el sepulcro En un momento dado Jesús le dice ¿Dónde está? ¿Para qué te quería Verle? Ya está Ediendo O sea Ya está Nero Como se dice Ya tiene mal olor Está pudriéndose Y Jesús se va Hasta enfrente Y empieza a escuchar Los llantos de Marta En los llantos de María Y quién sabe Cuántas personas más Estaban llorando allí Y ahí está El versículo más corto De la Biblia Que está En Juan 11.35 No busquen Les digo de memoria Jesús lloró Jesús Lloró Yo siempre Cuando leía Ese versículo Pensaba ¿Por qué lloró? Si él sabía Que le iba a resucitar A Lázaro Si él sabía Los planes de Dios Porque no hacía nada Sin que su padre Le revele Primero Dice la palabra de Dios Pero él lloró ¿Por qué lloró? Y es por lo que Le estoy diciendo ahora Por la empatía Que tuvo En Marta y María Él sintió El dolor Que tenían ellas Esa aflicción Tan profunda Él sabía Lo que era Sufrir Él estaba En el corazón De ellas También Y eso le hizo A él llorar Esa es mi conclusión Jesús llora Contigo Hermano Él por eso Vino a hacerse Hombre en la tierra Para vivir Para vivir Lo que vos Estás viviendo Porque así Él te va a entender Más que nadie Dice que Todos los pecados De la humanidad Vinieron a él En la cruz del calvario Todas las aflicciones Todos los sufrimientos De los que hubo De los que hay De los que van a venir Él te entiende Él te entiende Más que nadie Por eso no existe Mejor lugar Que llegar A su presencia Para abrir tu corazón Y buscar consuelo Él te entiende Él lloró contigo Él llora contigo Él llora por tu matrimonio Él llora por tu vida Él llora por tu salud Por la salud De la gente que vos amas Él llora por tu economía Él llora por todo Él llora por tu alma Cuando estás lejos de él Porque él ama Y el que ama Siente Así que no tengas miedo De entregarle a ese Dios Ahí justamente se encuentra Uno de los versículos Como le digo más cortos Jesús padeció muchas cosas Mientras estuvo en la tierra Como hombre Por eso no entiende Más que nadie Jesús te entiende Más que nadie Así que cuando ven A los momentos difíciles Anda de rodillas Y a su presencia Él entiende Hay solamente dos personas Que entienden Lo que vos vivís Vos y Él Nadie está en tus zapatos Nadie se puso tu saco Nadie sabe Cómo te afecta Lo que te está afectando Nadie sufre Ni va a sufrir como vos Solo Él Porque Él entiende Vos le podés contar A las personas Es más Muchas veces En las pruebas difíciles Nos encontramos rodeados De mucha gente La gente nos busca La gente nos da su apoyo La gente es lindo Es bueno Háganlo Pero al fin y al cabo Nadie vive Lo que vos vivís Increíble Un hijo se aleja Se aparta del camino De la fe Se va al mundo O se va a hacer Malas amistades Está el papá y la mamá Nadie sabe Lo que esos padres viven Por más que Yo también sea padre Y dentro de ellos dos Ninguno de los dos Siente lo mismo Que el otro Increíble Pero es así Pero hay alguien Que sí Siente lo que vos sentís Es Dios Es Cristo Él vive lo que vos vivís Él quiere que entiendas eso Que hay empatía En los demás Y cuando a vos Te toque ir a orar Por alguien Cuando a vos Te toque ir a ayudar A alguien Hacelo con empatía Tratando Tratando Porque es difícil Ponerte en el lugar De esa persona Y decir Así como yo Viví Esta persona está viviendo Yo quiero saber O sea Quiero consolarle Porque sé lo que siente O mejor Así como soy con el Señor Recórdate Cuando yo viva lo mismo Siembra Cosecha Otra cosa De aquí De que aprendamos Están anotando ¿Verdad? Aprendamos A ser Gratos La gratitud Es fundamental Aprender en las pruebas Debemos ser gratos Y llenarnos De alabanza De gratitud Y adoración a Dios David sabía Para que quería Que Dios Le libere Y le salve Para alabar su nombre Para darle la gloria Y la honra a Él Salmo 142 7 Anoten Dice Salmo 142 7 Dice Saca mi alma De la cárcel Para que alabe Tu nombre Me rodearán Los justos Porque tú Me serás propicio Los que Puedan alabar En momentos Difíciles Son los que Dios Quiere usar Para ir al frente Adelante Del ejército Alabar En tiempos Difíciles Es Realmente Para otra Casta De creyentes Uno alaba Y adora Cuando todo Está bien Pero hacelo Cuando realmente Las cosas Están complicadas Esos son Los que Dios Envía Al frente De las batallas A los que Saben Levantar Sus manos En adoración A pesar De las circunstancias A pesar De los problemas Dios De una manera Diferente Los mina Salmo 147 Como dije Ya dije Si eres De espíritu Alegre Contento En el Señor Gozoso Después De todas Las tribulaciones Y aflicciones Entonces Dios Está haciendo Algo en ti Y te usará Con poder Ahí Realmente Se ve Que el Espíritu Santo de Dios Está contigo Tu semblante A pesar De las pruebas Se nota Diferente Porque Dios Está contigo Estás Entendiendo Algo Ya En los momentos De prueba Te estás Por graduar Estás Entendiendo Como dice El pastor Siempre Adorale a Dios Del lado Correcto Del mar No solamente Cuando el mar Se abre Y vos Pasaste Sino Desde antes Ese fue El error Del pueblo De Israel Que ellos Le adoraron Solo después De que hayan Cruzado el mar Vos Hacés Diferente Adorale Antes Eso es El grato Miren En los momentos Malos Debemos Ser agradecidos Por los buenos Que vivimos Y valoramos Cuando vuelvan Muchas veces Son los momentos Difíciles En tu vida Que te hace Valorar Los buenos Momentos Que tenías Te playas Siempre Por tu trabajo Hasta que te llega La carta De despido Esa vieja Que está Al lado tuyo Hasta que Te separaste Y te diste cuenta Que era mucho Malo Que te merecías Hace falta Que una cama De hospital Te haga Recordar De que Estás sano Y que tenés Que estar Agradecido Por eso Los momentos Difíciles Dios También propicia Para que Vos Puedas valorar Los buenos Momentos Que vivís Hoy Como dije Hace un tiempo Atrás Vos me decís Yo no tengo Por qué Estar agradecido En nada En serio Tomate el pulso Vos crees Que no tenés Que estar Agradecido Por nada Tomate el pulso Estás vivo Estos son Los momentos En los momentos Difíciles Donde entendemos Los buenos momentos Te playea Por tu auto Tu carcacha Cuando tengan Caminar 15, 20 cuadras Ahí vas a ver Que le has extrañado Tu carcacha Dios es bueno Hermano Muy bueno Romano 8, 28 Hasta los malos Momentos Son buenos Para Dios Romano 8, 28 Dice Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas Todas Las cosas Le ayudan A bien Esto es A los que conforme Su propósito Son llamados Todos Hasta los momentos Malos Ayudan A bien A los que aman A Dios Todas las cosas No algunas Todas las cosas Malos Y buenos momentos Para los que aman A Dios Y van dirigidos A su propósito Los momentos difíciles Dios permite que pasemos Eso para que veamos Eso para que veamos Que al final Siempre Dependemos Solo De Él Siempre Saber que Dios Es lo único Que tenemos Nos muestra Que Él Es realmente Lo único Que necesitamos Salmo Salmo 142 4 Dice Miré a mi diestra Y observé Pues no hay quien Me quiera conocer No tengo refugio Ni hay quien cuide De mí David entendió La soledad David experimentó La soledad Mientras cuidaba Las ovejas En el campo Pero es una soledad Muchas veces Hasta tranquila Hay gente que se aparta Para descansar Pero esta es una soledad Obligada Vos no quisiste Dios propició Dios es tu guardador Siempre Solo Dios David lo entendió Entendió Todo esto Entendelo vos también Dios Es tu guardador Salmos 121 Vamos Salmos 121 Te quiero regalar Este versículo Para cuando pase Esos momentos De preparación Este capítulo Escuchen bien Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No dará tu pie Al resbaladero Ni se dormirá El que te guarda He aquí No se adormecerá Ni dormirá El que guarda Israel Jehová Es tu guardador Jehová Es tu sombra Tu mano derecha El sol No te fatigará De día Ni la luna De noche Jehová Te guardará De todo mal Él guardará Tu alma Jehová Guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Desde ahora Y para siempre Amén Jehová Guardará todo Alzaré mis ojos ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene De Jehová Tu socorro Va a venir De Dios Si Él puede usar Personas Para bendecirte Si Él puede usar Circunstancias Situaciones Para hacerlo Pero al fin y al cabo Siempre Va a ser Dios Quien propicie Esas situaciones Porque tu socorro Viene solo de Él Cuando este año Pases pruebas Muy difíciles Recordate Jehová Es tu socorro Él es tu ayudador Él te guarda Siempre Él siempre Te guarda Todos te pueden dejar Dios nunca Te va a abandonar Dios nunca Abandona Dios nunca Abandona Él es tu ayudador Y para terminar Mira estas pruebas Como un plan mayor Como una etapa De preparación Para cosas mayores Mira esto Como una oportunidad De aprender Y salir adelante Más que como Una crisis La crisis Es una oportunidad Reinventate Cambiar Salir Solamente En los momentos Realmente De opresión De depresiones Donde sale de nosotros Cosas que no sabíamos Que teníamos Dios hace que propiciemos Situaciones Donde desarrollamos Dones y talentos Que siempre estuvieron En nosotros Pero no lo hacíamos ¿Por qué? Porque estábamos Cómodos Pero Dios Al quitarnos Esas situaciones Hace que nosotros Desarrollemos Eso Y salgamos adelante Llevemos A otro nivel La vida Eso es lo que hace Dios permite Eso para que Te arrepinen Pero esas son pruebas Y para terminar Quiero hacer esto Muchas veces Los momentos difíciles Tampoco son pruebas De Dios Sino que Consecuencias Del pecado Hay pruebas Que Dios propicia Y hay consecuencias Que vos las buscaste Y Dios permitió Ay pastor Tengo cáncer De pulmón Es una prueba De Dios Y de los cuantos años Pumas de los dos Y ahora cuantos Tienes cuarenta Y ya lo No es una prueba De Dios Es una consecuencia Pero Dios propició Y Dios te puede ayudar Porque Dios Pues es soberano ¿Me explico verdad? Dios hace lo que quiere Con el que quiere Cuando quiere Como quiere Donde quiere Y no necesita El permiso De nadie Ni la aprobación De nadie Dios permite eso Para que te arrepientas Y te acerques a Él Y realmente Venzas Esa situación Si te encuentras En la cueva Del pecado Y del error Te invito a salir Hoy ¿Cómo? Con arrepentimiento Genuino Y verdadero Pídele a Dios Perdón Y sal de ahí Dios te extiende Su mano De misericordia A través de su Hijo Jesús Agárrala Y sal fuera Y ocupa el lugar Entre los salvos Hoy es el día De entregarle a Dios Ese pecado Hoy es el día De entregarle a Dios Esas pruebas Hoy es el día De aprender De ellas Hoy es el día Este primer domingo Del año Este ahora Este momento Y aunque no sea El primer domingo Del año Si estás escuchando Este mensaje Cualquier día Cualquier hora Yo quiero decirte Ahora es el momento De empezar a aprender De eso ¿Por qué Dios No me quita De estas situaciones? Porque no estás Entendiendo Que es Un momento De preparación Y al no entender Que es un momento De preparación No estás pasando La prueba ¿Me explico? Prueba ¿Qué hacemos Cuando no pasamos La prueba? Repetimos Y mira que la vida No tiene problema De hacerte repetir Veinte mil veces Hasta que aprendas Así que aprende De esta situación No cometas Los mismos errores Aprende de esta situación Justamente hoy Aprovechando La Santa Cena Yo creo que Es un buen momento Para que entremos A cuenta Con Dios Le pidamos perdón Por haber En vez de alabado Quejarnos Como la queja avanza No es más alabanza Queja avanza Y le reclamamos A Dios Algo que nosotros Siempre buscamos Pedirle a Dios Perdón Pedirle a Dios Perdón De tus pecados Entra confiadamente Aprende estos puntos Aprende a orar A tener empatía A ser agradecido Aprende a confiar En Dios Aprende a tener Una fe genuina Aprende esas cosas Y Dios te va a hacer Salir adelante Pero aprende Si querés llegar A lo que Dios Quiere prometerte O te prometió Vas a tener que pasar Por el desierto Vas a tener que pasar Por la cueva de Dulán Allí Dios Va a preparar Tu carácter ¿Para qué? Para que no lo eche A perder después Sencillo Dios no bendice Pero nosotros Echamos a perder La bendición Y yo quiero ahora En este momento Ahí en tu lugar Vamos a ponernos De rodillas Como cada vez Que hacemos La santa cena Y quiero que En unos 5 o 10 minutitos Ores Entres a cuentas Con Dios Si estás desconsolado O desconsolada Pedile a Dios Consuelo Pedile a Dios Que te des fuerza Pedile a Dios Que te dé fe Pedile a Dios Que te dé Su Espíritu Santo Su presencia Que te acompañe Y entras a cuentas Con Él Pedile perdón Perdoná Una de las cosas Que Dios quiere Que aprendamos En las pruebas Es a ser humildes A pedir perdón Y a perdonar Vamos a orar Alzo mis ojos De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Alzo mis manos De donde vendrá Mi ayuda Mi socorro viene De ti Mi ayuda Viene Solo de ti Mi socorro viene De ti Mi esperanza Está puesta Está puesta Solo en ti Mi socorro viene Mi socorro viene De ti Mi socorro viene Mi ayuda viene Solo de ti Mi socorro viene De ti Mi esperanza Mi esperanza Está puesta Solo en ti Todas las personas Que ya oraron Párense Vamos a orarle un rato A Dios con esta música Muy linda Después vamos a orar Por los alimentos Quiero que declare Esta música Tu socorro siempre viene De él Así como dice Salmo 121 Alzo mis ojos De donde va a venir Mi socorro Tu socorro viene De Dios Tu socorro viene De Dios Y quiero que cantes Con entendimiento Vamos a orar Un rato Efraín Hazlo con pasión Hazlo para Dios Adórale Del lugar correcto Alzo mis ojos De donde vendrá Mi socorro Alzo mis manos De donde vendrá Mi ayuda Mi socorro viene De ti Mi ayuda viene Solo de ti Mi socorro viene De ti Mi esperanza está puesta Solo en ti Alzo mis ojos Vamos a bendecir Vamos a bendecir Los alimentos Nunca te olvides De compartir el pan Y vamos a ir adorando En esa música Dice Porque yo recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó el pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De mi Asimismo Tomó también La copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebierais En memoria De mi Así pues Todas las veces Que comierais este pan Beberais esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que el venga Señor En el nombre de Jesús Bendecimos Estos símbolos Señor De tu sangre Y tu cuerpo Padre Santo Que fue En la cruz del Calvario Señor Destrozado Por nosotros Señor Derramado hasta la última Gota de tu sangre Para limpiar nuestros pecados Señor Gracias Padre Santo Porque hoy lo recordamos Y entregamos este año Entregamos su aflicción Entregamos su afán Y entregamos las cosas buenas También que ocurrirán Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden pasar Y compartan el pan Con su hermano Y vamos a ir adorando El reino Mi ayuda viene Solo de ti Mi socorro viene Entonces no se retire Vamos a orar después Por todo Mi ayuda viene Mi socorro viene Mi ayuda viene Mi socorro viene De ti, mi esperanza está puesta Mi socorro viene de ti Mi ayuda viene solo de ti Mi socorro viene de ti Mi esperanza está puesta Mi socorro viene Solo de ti Mi socorro viene de ti Mi esperanza está puesta Solo Solo Adorarle aunque fuera difícil En el lugar correcto A pesar de las circunstancias Vamos a orar Señor en el nombre de Jesús Te entrego este 2019 Te entrego todos mis planes Te entrego todas las cosas Te entrego toda mi familia Todas las áreas Todo lo inconcluso Te pido que este año sea un año de conclusiones Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y depositamos nuestra fe absoluta en ti Señor Declaramos con nuestras bocas De que solo dependemos de ti Y confiamos en que tú propiciarás Salida a situaciones que no vemos Señor Y mientras dure la prueba Mientras estemos en la cueva Señor Mientras estemos en el desierto Sabemos que tu presencia no nos dejará Y aprenderemos cosas muy importantes que debemos aprender Para el nuevo nivel de cosas que nos quiere dar Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que Dios le bendiga hermanos Vayan en paz y con fe Los que necesitan oración Pasen al frente Vamos a orar Acá están los pastores Los intercesores Vamos a estar orando por ustedes Amén Tu sangre en esa cruz La muestra de tu amor